¿En qué momento se puede incluir el gluten en la alimentación del bebé? No permitas que tus barreras internas te desvíen de tu objetivo. Sé paciente en esperar lo que deseas. ¿Cuándo le podés incluir en la alimentación diaria de tu bebé alimentos ricos en gluten? A partir de los 6 meses, mientras está tomando la leche materna y debe ser lento y proporcional hasta que pueda aumentar la cantidad del mismo. El gluten está en los alimentos que tienen trigo, avena, cebada y centena. Por ejemplo, en las pastas, los panes, en los cereales para el desayuno. Hay otros cereales que no son muy conocidos que también presentan gluten. ¿Qué son? El camut, tricale y el espelta. En bebés con una predisposición genética determinada, pueden presentar inmunidad al gluten, que se conoce como enfermedad celíaca. En griego, ¿qué quiere decir sufrir de dolor de vientre? Es kolyak. Y es la realidad porque los bebés, cuando ingresan a su organismo el gluten, se lesionan el tejido del intestino. ¿Quiénes son los que están más propensos a contraer enfermedad celíaca? Por ejemplo, aquellos que tengan antecedentes familiares, ya sea padres, hijos, hermanos. También aquellos que tengan diabetes tipo 1 y enfermedad de Down. ¿Quién es el médico que tiene que identificar este diagnóstico? Un pediatra. Y también va a solicitar una biopsia intestinal. Anteriormente, se les prohibía a los chicos, por prevención, alimentos que tengan gluten, para evitar el avance de esta enfermedad. En la actualidad, manifiestan que esto puede ser contraproducente. Entonces, ¿cuándo incluir en los chicos, en los bebés, el gluten en la alimentación? Cuando los chicos tengan la necesidad de incluir estos alimentos, hay que prestar atención. Sin embargo, deben consumir conjuntamente leche materna, porque este gran alimento que les provee a los bebés, va a aumentar la inmunidad en los chicos. Y evitar esta enfermedad celíaca. La Academia Americana de Pediatría dice que aquellos niños que suspenden la leche materna a los 4 meses, corren riesgos de sufrir enfermedades como diarreas, algunas alergias en el tracto inferior, también otitis y neumonía, 4 veces más que aquellos niños que se amamantan hasta los 6 meses de edad y más. La decisión del amamantamiento tiene que ser por parte del bebé y de la mamá. Y esto va a evitar enfermedades futuras. Es decir, que la leche materna previene, protege a tu hijo. No solamente de la enfermedad celíaca, sino de otras enfermedades. Por lo tanto, ¿cuándo tenés que ingresar el gluten en la alimentación de tu hijo? A partir de los 6 meses, gradualmente, pero eso sí, conjuntamente con la leche materna. Vas a proteger, no solamente de la enfermedad celíaca, sino también de otras enfermedades. Es exitoso quien se atreve a seguir un objetivo hasta alcanzarlo. Más allá de las dificultades que se le presenten. Más allá de las dificultades que se le presenten. Más allá de las dificultades que se le presenten.